Cientos de personas circulaban por Costanera Center en la jornada de este martes, entre ellas una mujer de 40 años que terminó su paseo de trágica manera. Hasta ahora, un ciudadano estadounidense se lanzó desde el quinto piso y cayó sobre ella. Debido ser hospitalizada mientras que él falló. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!